Me encantan los Kinder. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, son rosados, mi color favorito. Me los comería todos. Por cierto, solo queda uno, y es mío. ¡Claro que no es mío! ¡Te lo mereces! Ahora definitivamente lo comeré yo. ¡Qué extraño! Nunca había visto un Kinder brillante. ¡Guau, mira! ¡Es chocolate rosado! ¡Qué interesante! Me pregunto qué hay dentro. ¡Vaya! ¿Dónde estamos? Parece que nos espera un delicioso desafío. ¡Yo empiezo! ¡Guau! ¡Es un enorme osito de mermelada! Solo que es muy duro. Pensé que la mermelada era suave. No hay problema. Mi pequeña sierra siempre puede ayudarme. ¡Delicioso! ¡Eso se ve genial! Déjame probar un poco. ¿Lo suplico? ¡Claro que no! Tienes tu propia porción. ¡Guau! ¡Es un cubo entero de fideos! ¡Justo quería almorzar! Ahora vas a envidiarme a mí, Miranda. ¡Guau! ¡Mmm! ¡Tiene un sabor extraño! ¡Es demasiado! ¡Picante! ¡Picante! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Pero! ¡Ayuda! ¡Voy a quemarme! ¡No, no, 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 no! ¡No separamos el fuego! ¡Necesito un extintor! ¡Oh, vamos! ¡Oh, gracias! ¡Me siento mucho mejor! ¡Oh, no! ¡Derretiste mi oso! ¿Qué es lo que pasa con ti? Lo siento. ¡Genial! ¡Son unos sorbetes dulces! ¿Pero qué es esto? ¿Por qué tú tienes dulces y yogusanos? ¿Quieres sorbetes también? ¡Huélelos! De todos modos, no serán tuyos. ¡Es hora de tomar leche! ¡Oh, eso debe ser muy sabroso! ¡Me encantaría probarlo! ¡Sí, claro! ¡A todos les gusta! ¡Pero me estás molestando! ¡Así que empieza a comer tus gusanos! ¡Tal vez también sean deliciosos! ¡Lo dudo mucho! ¡Oh, qué asco! ¡Se mueven! ¡Qué pesadilla! ¡Deja de quejarte! ¡Mejor mira cómo tomo esta deliciosa leche! ¡Algo me dice que este será el mejor batido de mi vida! ¡Oh, qué injusto! ¡Tú tienes un delicioso batido! ¡Y yo gusanos asquerosos! ¡Quiero probar un poco! ¿Puedo? ¡No! Entonces tendré que hacer algo muy divertido. ¡Espero que te guste la leche con sabor a lombrices! ¡Veamos cómo te gusta ahora! ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¿Por qué hay gusanos dentro? ¡Miranda, vas a pagar por esto! ¡Toma esto! ¡Oye, qué asco! ¡Quítamelos de encima! ¡Miranda, tú empiezas! ¡Encantada! ¡Oh, no! ¿Limones? ¡Pero son muy ácidos! ¡Veamos qué tienes tú! ¡Guau, es una fuente de chocolate! ¡Vaya, hay suficiente chocolate para todos! Además, mis limones no son rosados, así que no puedo comerlos. ¡Ni siquiera los has probado! ¿Ya ves? Por dentro son rosados. ¡Oh, eres malvada! ¿Sabes qué? Te demostraré que puedo comer este limón. ¡Soy valiente y fuerte! ¡Ni siquiera es ácido! ¡Giranda, ¿estás bien? ¡Claro que sí! ¡Sólo falta un poco! ¡Estaba demasiado ácido! Bueno, ya que has terminado, voy a probar mi chocolate. ¡Muy bien! ¡Mmm, delicioso! Necesito un cucharón enorme para comer este delicioso chocolate. ¡Ema, por favor, invítame un poco! ¡Realmente quiero probarlo! ¡No! ¡Voy a comerme todo yo sola! Bueno, si tanto te gusta el chocolate, definitivamente le dirás que sí a una paleta enorme de chocolate, ¿verdad? Lo principal es que lo muerdas muy bien para que sea más sabroso. Emma, tengo una propuesta. Yo te doy esta bola de chocolate y tú me invitas el chocolate derretido. Pero la fuente es más grande. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Quiero probarlo. Oh, sí. Por fin puedo probar el chocolate. Me pregunto qué tan deliciosa está. ¡Oh, es un limón! Miranda, ¿qué has hecho? ¿Sabes que hacer trampa es horrible? Devuélveme mi fuente. Claro que no. Tú te comiste mi limón. ¡Exacto! Tú dijiste que era chocolate. ¡Ladrona, mentirosa! Mira lo que hemos hecho. Ok. ¡Wow! Una lata de Fanta, mi favorita. Y viene con un sorbete divertido. Mira, Emma. Son unas gafas. ¿No es genial? Sí, divertido. Vaya, delicioso, hermoso y colorido. ¿Qué más necesitas? Ya quiero probarla. Yo tampoco me negaría a tomar una Fanta. Por supuesto. A todos les gusta. Oye, ¿por qué no me dejas probar un poco? Claro que no. Tengo mucha sed. Espero que haya algo delicioso debajo de la tapa. ¡Ah, es un cangrejo! ¡Me quiere atacar! Emma, no tuviste suerte. Eso ya lo veremos. Señor cangrejo, aunque sea muy aterrador, puede ser muy útil. Puedo recoger la Fanta con él. Listo. Ahora la Fanta es mía. ¿Dónde está mi Fanta? Oye, Emma, ¿no te da vergüenza? Te tomaste toda la Fanta. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues ayúdame con el cangrejo. ¡Au! ¡Eso dolió! ¡El cangrejo atrapó mi nariz! ¡Eso dolió! ¡Eso dolió! ¡Eso dolió! ¡Eso dolió! Tengo una idea. ¿Para qué sufrir tanto si solo puedo prepararlo? ¡Eso dolió! Solo tengo que encontrar lo que necesito. Aquí está, mi cocinita eléctrica. ¿De dónde sacaste todo eso? Con su ayuda y la ayuda de una sartén, cocinaré un cangrejo delicioso. Algo me dice que sobra muy bien. ¡Por supuesto! Los cangrejos son un manjar. Así que deseame un buen provecho. ¡Eso se ve aterrador! No sabes nada de comida gourmet. ¡Es delicioso! Suscríbete a nuestro canal para no perderte los próximos desafíos deliciosos y divertidos. ¡Nos vemos pronto! ¡Chau, chau!